A ver, a ver... ¡Uh! Ya que todo está mejor, vamos a grabar lo que es la química. Y ustedes se preguntarán, ¿qué chingaos es la química? Muy bien, vamos a explicarles qué es la química. Dejen, abro aquí la página web porque no preparé el apartado. Y aquí está. Disculpen, es que tengo que hacer esto rápido y es por el bien común de la gente. Bien. ¡Uh! Y ustedes se preguntarán, ¿por qué bien es tan animado? Bueno, ya lo verán. Entonces, la química es la ciencia que estudia la composición de las propiedades y el cambio que experimenta la materia. Dicho de otra forma, la química es la disciplina que se encarga de analizar y comprender cómo están compuestas las sustancias y cómo se transforman. Al igual que otras ciencias, la química se basa en el método científico para alcanzar su objetivo. Y entonces, ustedes se preguntarán, ¿para qué chingados sirve la química? Pues con la química puedes hacer drogas como el cristal y la cocaína.